Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? ¿Cómo va vuestra semana? Espero que bien. Bueno, yo lo que veo es que de golpe hay como una especie de silencio mediático sobre todos los eventos que se esperaba que ocurran. O sea, mediáticos alternativos, ¿no? Porque por supuesto que todos estos temas no se hablaban en los medios oficiales y la gente está como que no sabe a qué agarrarse porque había entrado realmente a una especie de historia, una especie de telenovela muy interesante y de golpe desapareció todo. Y yo quería contarles algo interesante porque, bueno, yo vivo en Israel, tal como ustedes saben, que es un país que desde que nació en 1948 ha tenido muchas situaciones de guerra porque los vecinos no están tan contentos de que se haya creado ese país, este país. Ahora, yo ahora no estoy representando ninguna opinión mía sobre si está bien, mal, nada. Yo solo estoy hablando de hechos históricos. Resulta que en el año 2006, una mañana nos despertamos y todos los medios oficiales hablaban de que había habido un ataque de los aviones israelíes en Siria que se hablaba de que habían destruido un reactor nuclear. Bueno, aquí había silencio total, no se hablaba nada, todo el gobierno en silencio. Pasó, no sé, dos semanas, un mes, dos, y ahí sí se reconoció que Israel había identificado que se estaba creando un reactor nuclear e hicieron lo que hicieron. De nuevo, yo no estoy diciendo si está bien, mal, no estoy representando aquí ninguna opinión, solo estoy contando un hecho. O sea, ¿qué es lo que quiero explicar? Que cuando hay una operación de una magnitud tan grande, tan serio, nadie lo habla antes. Nadie se habla de antemano de una operación de gran magnitud importante de seguridad. O sea, que lo que pasó aquí es que después de que ocurrió, la prensa oficial vio que eso pasó, porque se vio, y empezaron a hablar y hablar. Y acá estaban todos en silencio. Pasaron como dos meses hasta que se empezó a decir sí. O sea, yo lo que les trato de explicar, mi querida comunidad, que yo vi ya meses que en todos los medios alternativos, YouTube, Facebook, etc., aparecía gente hablando de un plan. O sea, ¿y quién era esa gente? Eran muchachos, jóvenes o no, youtubers, que lo único que hacían era escuchar otro canal hablando de eso y copiar. Pero la realidad es que estamos todos encerrados. O sea, no todos al mismo tiempo. O sea, en ciertos lugares del mundo hay gente que está encerrada, otra un poco menos. Pero el estatus mundial es más o menos eso. O sea, que toda esta gente, que muchos de ellos yo le tengo mucho aprecio, porque son gente bien, buena gente, que tienen lindos canales. Pero, por ejemplo, les digo como curiosidad, uno de ellos mostró cómo le creció la cantidad de audiencia enormemente durante la época de las elecciones de Estados Unidos, porque antes hablaba de otro tema y de golpe empezó a hablar de lo que pasa con el gran titán patriota. O sea, ya saben, todo el mundo empezó con esa terminología. Y de golpe le subió la cantidad de vistas, ganó mucho dinero porque tiene publicidad, que está perfecto. Yo no tengo nada en contra. Yo también tengo publicidad porque yo hoy en día no trabajo. O sea, yo renuncié a mi trabajo para dedicarme a ustedes. O sea, que es totalmente legítimo querer tener más vistas, tener publicidad para ganar algo, ¿no? Pero hay que entender que ese tema, todo lo que se habló toda esta época, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, que nadie va a decir de antemano que va a pasar una operación de una magnitud enorme y menos que menos lo van a tener en la boca los youtubers. O sea, hay que ser un poco infantil para creerse eso. Entonces, que haya silencio no quiere decir que no esté pasando nada. Eso es lo que yo quiero explicar. Todo lo contrario. Que cuando pasan las cosas de verdad, hay silencio. Silencio hasta que ocurren. Muy simple. Y cuando ocurren, ya lo van a escuchar en la prensa real porque no hay más remedio. Ahora, mucha gente me dice, ¿y qué hacemos nosotros? Porque lo que nos ha pasado es que nos hemos quedado solos de golpe. Ya no tenemos toda esa telenovela, toda esa esperanza del héroe que nos venía a salvar, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy bueno que se desapareció de golpe el héroe. Porque de una buena vez, tú y yo, tenemos que empezar a ser nosotros los héroes. Tenemos que empezar a entender que no se puede delegar la responsabilidad de lo que ocurre en nuestras vidas. Es decir, que yo creo que fue una especie de truco que nos hicieron a todos, a nosotros los inocentes, los de abajo, los del pueblo, de hacernos delegar toda la responsabilidad en un supuesto héroe que de golpe desapareció. O sea, yo creo que esto es una oportunidad para ti, para mí, de empezar a decir, ¿qué pasa si no hay héroe? Si nadie me puede venir a salvar. Y todo depende de mí. Nada más que de mí. ¿Qué pasa en ese momento? Yo quiero preguntarte a ti. Si de golpe tú entendieras que nadie va a venir a salvarte de esta situación horrorosa en la que estamos, porque todos los supuestos héroes, digamos que son actores y que representan al otro lado, no a lo que tú quieres. Entonces, ¿quién va a salvarnos? Y me preguntan, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo te digo un par de cositas que podemos hacer tú y yo para empezar a solucionar esto. Primero, dejar de ver los noticieros oficiales. En serio te lo digo, no es una broma. Yo lo dejé de hacer y la verdad que es fantástico. Porque les digo la verdad, cada vez que yo aprendía las noticias me agarraba estrés. Me sentía mal y me empezaba a creer todos los cuentos, todas las mentiras que decían. Porque eso es lo que son. Y ahora hablemos profundamente del tema de que nosotros creamos la realidad con nuestra emoción y pensamiento. Entonces, si te están mostrando cosas que son quizás una película porque no es la realidad, pero te hacen entrar en estrés y creértelo, tú estás tirando aceite en esa hoguera y estás haciendo que eso pase. Entonces, nosotros no vamos a salir de esta nunca. Entonces, primer paso, apagar los noticieros oficiales. No existen, no me interesan. No me interesan realmente. O sea, quizás de vez en cuando si hay que enterarse, si estamos encerrados o no, si hay alguna limitación. Pero basta de estar adictos a todos los días a escuchar lo que nos dicen los políticos, lo que nos dice el Ministerio de Salud. Porque realmente yo creo que la conexión entre lo que ellos dicen y la realidad es mínima en este momento. Entonces, eso es lo primero que podemos hacer. Segundo, empezar a buscar cómo yo me puedo sentir bien en esta situación. Cuáles son las cosas que me hacen sentir bien a mí ahora, en esta situación, cómo estamos encerrados, no encerrados, lo que sea. ¿Qué puedo hacer? Una cosa que yo te cuento, que yo hago y que yo creo que mucha gente no la hace porque no se da cuenta, es ponerse al sol. Eso solo te va a dar una cantidad enorme de bienestar. Para empezar, físico, ya eso probado científicamente, que te va a subir la vitamina D, te va a hacer un bien a tu salud, te va a subir el sistema inmune. Y segundo, te va a hacer sentir bien a nivel anímico. Y no necesariamente tienes que tener un jardín o un patio. Podés tener una ventana en un departamento donde entra el sol a cierta hora del día. Tenés que sentarte al sol. Eso yo ya lo he dicho durante meses, meses. Desde que empezó todo esto, yo hice un video explicando lo que tenés que hacer para pasar bien esta situación. Y eso es de lo primero, lo primero en la lista, ponerte al sol. Entonces, mi querida comunidad, uno, dejar de ver noticieros oficiales. Dos, ponerte al sol. Solo eso, hacer, ya vas a ver un cambio enorme en ti, en cómo te sientes. Y ahí empezamos a curar este mundo de lo que está pasando. Y no es mística lo que estoy hablando, es la verdad. Entonces, espero que, o sea, me gustaría que ustedes me compartan también ideas de qué hacen ustedes para sentirse bien en esta situación. Por favor, escríbanmelo abajo, porque nosotros somos los únicos que nos tenemos. O sea, olvídense del titán patriota, olvídense de sus gobiernos. Nos tenemos nosotros, porque nosotros sí somos buena gente. Eso yo lo he aprendido, ¿saben cómo? A través de ustedes, de esta comunidad. Les digo la verdad, hace años, cuando yo no tenía este canal, yo pensaba que la gente era como me, como nos lavaron el cerebro, ¿no? Porque desde que somos chiquitos nos lavaron el cerebro diciendo que la naturaleza humana es ser malos, es querer aniquilarse los unos a los otros, es envidiárselos unos a los otros. Así nos lavaron el cerebro. Pero, ¿saben una cosa? Es mentira. Eso es un lavado de cerebro para dividirnos. Yo descubrí, a través de esta comunidad, porque este canal tiene gente de todo el planeta, de Japón, hasta de Sudcorea, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelandia, de todo el planeta. La cantidad de cariño, de amor que yo siento de ustedes es tan grande que yo me he dado cuenta que somos gente buena, somos puros de corazón. Y ahí está la clave. Nosotros tenemos algo que los que están haciendo, lo que están haciendo hoy, no lo tienen. Y lo nuestro es mucho más potente que lo de ellos. Entonces, hasta que no te desconectes del estrés y el miedo que te están queriendo generar, vamos a seguir así. Entonces, yo pido a esta comunidad que seamos solidarios los unos con los otros, compartamos todo lo bueno, dejemos de hablar de cosas malas para empezar. Y ya que hablo de esto, les cuento que estoy terminando realmente el sitio de la comunidad de Silvia, que así se va a llamar, donde voy a empezar a hacer transmisiones en vivo con ustedes. O sea, el que se haga miembro, porque quiero que sea privado para poder hablar de todo libremente, ya saben por qué. Entonces, va a ser una zona de miembros donde uno entra y van a tener acceso a todo. Es decir, yo voy a hacer por lo menos una vez a la semana una sesión en vivo, hablando ya libremente, donde ustedes van a poder también participar haciendo preguntas en vivo. Después, por supuesto, voy a traer gente invitada, voy a hacer partes educativas. Todo eso va a estar adentro. Y ya pronto está listo. Les pido disculpas que tarda tanto, porque ya saben, todos estos proyectos toman tiempo. Entonces, les pongo abajo de nuevo el link para poner su correo electrónico nada más, porque cuando esté listo, yo les mando a todos un correo electrónico avisando que ya está. El que quiere se une. Así que ya van a tener toda la información. Entonces, ahí de nuevo vamos a tener un foro nuestro para expresarnos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Que final de febrero tenemos la cita segunda del webinario de nutrición medicinal. Es decir, cómo empezar a mejorar toda nuestra salud desde lo que comemos. Tenemos salud, ¿qué es salud? Primero, es estar bien físicamente. Segundo, es tener niveles de energía altos. Tener un estado de ánimo positivo. Porque cuando logramos estar en esa condición, esas tres cosas que acabo de decir, ahí empezamos a ser los héroes. Porque tenemos la capacidad de realizar lo que queremos. O sea, si estamos mal, si nos sentimos mal físicamente, si estamos deprimidos, si nuestra energía está por los pisos, no podemos pretender lograr nada en la vida. Yo se los digo por experiencia, porque la mayor parte de mi vida fue así. O sea, que hoy el poder tener dos canales de YouTube, hacer todos los webinarios donde estamos educando a la gente en cosas tan importantes, el crearme un sitio de una comunidad, todo eso, ¿saben cuánta energía requiere? Un montón. Es estar siete días a la semana trabajando durante por lo menos diez horas al día. Y la verdad que hacerlo disfrutando, hacerlo feliz, ¿entienden? Porque ahí está, cuando uno encuentra lo que le gusta hacer y lo que está dando a la sociedad, ahí uno lo hace feliz. Pero antes que nada hay que sentirse bien, hay que sentirse bien físicamente, hay que sentirse con niveles de energía altos, hay que sentirse contentos, con un buen estado de ánimo. Entonces, ahí sí, somos invencibles. Por eso yo lo digo tantas veces, hay que empezar a educarse, porque lo que nos ha pasado durante miles de años, nos han mal educado en todo, en lo que es medicina, en lo que es salud, en lo que es nutrición, en lo que es finanzas, en todo nos han educado al revés, como si fuera a propósito. Yo hoy lo tengo ya claro. Entonces, tenemos que empezar a primero deseducarnos de lo que está incorrecto y empezar a aprender lo correcto. Entonces, yo estoy haciendo énfasis en traer todo eso a esta comunidad. Entonces, fin de febrero, segunda cita. Nosotros una vez al mes hacemos una cita de tres horas en vivo con la experta, que yo considero una de las más grandes del mundo en este tema, Loli Curto de Barcelona. Ya hicimos en enero la primer cita. El que no estuvo, no hay problema, se puede obtener la grabación y unirse a la segunda, tercera. O sea, durante todo el año 2021 vamos a estar una vez al mes haciendo esto. Entonces, el que quiera, les pongo abajo también el enlace para ver toda la información y registrarse si quieren. Y bueno, ya saben que en el canal segundo Silvia Finanzas Inteligentes doy educación sobre Bitcoin, sobre cómo ingresar a esto, porque es lo que yo creo que nos va a dar la independencia de todo lo que es el sistema financiero, también corrupto, porque no hay nada que hacerle. Es corrupto y una de las formas de poder tener algo fuera es estar en el tema Bitcoin. El que no sabe del tema, bueno, lo invito a entrar a mi canal Silvia Finanzas Inteligentes, también a unirse a los webinarios que hacemos sobre el tema, que ya más de 2.000 personas de esta comunidad han estado en estos webinarios. Entonces, mi querida comunidad, eso es todo por hoy. Solo quería saludarlos esta semana y alentarlos para que estén mejor de ánimo. Y seguimos pronto con más videos y más temas interesantes. Entonces, por ahora, mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa cheltvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo.